Desde niños nos enseñaron a creer que nuestro himno nacional es el segundo himno más bonito del mundo después del himno de Francia. En otros 70 países también les metieron ese cuento. Nuestro himno nacional no es el segundo más bonito del mundo. Y tampoco es sagrado, porque no fue creado por ningún Dios ni sus autores tuvieron inspiración divina. Su letra es exageradamente agresiva, no me encanta, tampoco me parece horroroso. Por lo general un himno destaca los valores de sus ciudadanos y la belleza de su nación. El nuestro es un compendio de resentimiento y desprecio hacia otro país. Quizás esta es la razón por la que únicamente cantamos el coro y una de las seis estrofas que casi nadie las conoce. Los símbolos patrios son símbolos que nos representan e identifican. Son parte de nuestra cultura y por eso hay que respetarlos. No adorarlos ni venerarlos. Yo no siento orgullo por los símbolos, por el simple hecho de estar ahí. Siento orgullo cuando Richard Carapaz, Ney Cida Holmes, Andrés Gómez o Jefferson Pérez se subieron al podio y cantaron el himno cubiertos con la bandera después de sus maravillosos triunfos. Pero el orgullo es por esos ecuatorianos que triunfaron, no por los símbolos. Ahora bien, hay países que sancionan severamente el ultraje a los símbolos. Por ejemplo, en Francia no se puede pifiar mientras se toca el himno en un estadio. También prohibieron la exhibición de imágenes ofensivas después que un ciudadano ganó un concurso con una fotografía limpiándose el fundillo con la bandera. En Alemania no solo que está sancionado con cárcel la quema de la bandera, se aplica la misma sanción si se trata de la bandera de otro país, pues lo consideran un delito de odio. España, Cuba, Argentina son otros países que sancionan hasta con 4 y 7 años de prisión la ofensa a sus símbolos patrios. Como contraparte en Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, Australia y otros países, no hay sanción por la ofensa a los símbolos patrios. En Estados Unidos en 1989 la Corte Suprema anuló todas las legislaciones estatales sobre esta materia. ¿Por qué? Porque violan su constitución que permite a todo ciudadano expresar libremente sus opiniones a través de cualquier método, incluso a través de los símbolos patrios. En Ecuador no hay legislación para sancionar la ofensa, el vilipendio o el ultraje a los símbolos patrios. En mi opinión, eso está bien. No quiero decir que no hay que respetarlos, pero si alguien quiere utilizar el himno o la bandera para expresar una crítica, incluso una que moleste a una parte de nuestra sociedad tiene todo el derecho a hacerlo. Lo curioso es la enorme cantidad de defensores de nuestros símbolos que han proliferado en las últimas semanas. Se han sentido recontraofendidos porque una maleducada utilizó una parte de nuestro himno en una canción sonsa para protestar contra lo que ella considera injusto. Respeto los símbolos, pero no me ofende que algún desatinado no los respete. Más me ofende ver que el mismo día en que se inflamaba el patriotismo nacional, decapitaron e incineraron a ocho ciudadanos en el cantón Ponce Enríquez. Más me ofende que esa semana de fervor nacionalista, Solca anunció que no puede atender a los pacientes del IES porque la deuda del Estado, más de 100 millones de dólares. Más ofensa siento cuando veo decenas de cadáveres no identificados pudriéndose en la morgue de Guayaquil. O cuando veo a asambleístas preocupados de declarar a una provincia capital de la carne, mientras otros asambleístas no quieren que los asaderos de pollo o los vendedores de hornado exhiban sus productos. ¿Y los temas de la consulta? Bien, gracias.